la verdad que mi padre me llama la rusa mi padre me dice que lo que hago no es normal y me llama la rusa y bueno pues resultó que mi compañero tiró una contrapared medio corta la pegó con toda su alma era un animal la bola va botó y pim pam pum bocadillo atún sí que me pinto para competir un poco de vergüenza y además si algo aprendido en mi corta vida es que en cada momento tienes que hacer lo que te dé la gana y lo que quieras hacer de normal se empieza con seis años mi madre cuando teníamos cuatro fue al maestro y le dijo por favor cógeme a estos dos que es que no tengo manera de dirigirlo yo voy al armario cojo lo primero que pillo si me queda bien no estoy bien con ellos pues salgo a la calle si no pues me cambio pero no soy de que me pongo y que me pongo y que me pongo la hello kitty que llevamos a las competiciones bueno la solemos llevar más bien a las competiciones más importantes del año bueno en mi familia había gente que quería que que fuese torero soy una persona muy entusiasta soy muy feliz en la vida soy muy feliz intento transmitírsela a la gente bueno ganarse la vida como patinador es difícil pero como casi todos los deportes aparte del fútbol me han dicho que el acento nuense supuestamente cuando llevan muchos años madrid se te va pasando pero yo creo que a mí no se me va a pasar me gusta cuidarme verme bien conmigo misma me gusta el prototipo de mujer deportista que ahora se está fomentando mogollón no 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 para nada me arrepiento porque al fin y al cabo es lo que lo que quería hacer y lo que me gusta hacer y es mi pasión el lanzamiento de martillo en competiciones me ha pasado de todo me he olvidado las lentillas me he olvidado los pantalones me han desaparecido los patines me voy al entrenamiento y se me olvidan los pantalones y lo tengo que pedir a otra persona de otro equipo un vestido porrubano es un vestido típico de la zona del oriente de asturias que está vinculado a llanes posada de llanes por rúa ser superman yo creo que conlleva una gran responsabilidad y yo creo que no estoy preparado para para llevar esa gran responsabilidad me jugué una escena a quien no me hacía un selfie en el quirófano antes de operarme la mano y evidentemente no ha salido porque no va a salir esa foto pero tengo un selfie en el quirófano y me deben una escena uno de los factores por los que yo creo que estoy enamorada del rugby es por el tema de los valores y la educación en las personas el golpe preferido de Mireia es el drive que es el primer golpe que se da en cada hoyo y el bunker ese gusanillo que tenemos los deportistas cuando vamos a competir el día que lo pierda dejaré de jugar pero me da paz me encanta la competición no sé cocinar me tengo que apuntar ya porque el día que me vaya de la residencia a Blume y me dejan de dar la bandeja lo que tiene es complicado me encanta la competición no sé